Es importante mencionar que el Ministerio Público presentó requerimiento fiscal por el delito de extorsión, pero escuchen ustedes, auditorio del Expreso Informativo, las declaraciones que dio el juez Marcos Vallecillo cuando ya salía y se trasladaba aquí a las celdas del circuito de criminalidad organizada y corrupción. Escuchémoslo. Gracias. 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 Señores, esto es más, no es más, perdón, que una persecución. Es una persecución de título personal, una rencía personal por un comentario que realicé yo de un funcionario público de alto nivel. Señores, pongan las barbas en remojo porque hoy soy yo, mañana es cualquier otro, mañana puede ser usted, sus hijos. Volvimos, señores, a los tiempos de las tinieblas donde la FNA hacía estragos. A eso volvimos, señores. Y yo soy el más claro ejemplo. Soy el trofeo de esta lucha, de esta lucha falsa contra la criminalidad organizada. Esas son mis palabras. Gracias.